Guapísimos y guapísimas, ¿cómo les va? Yo soy Anet Vera y les invito a ver este precioso proyecto y vamos directamente a los hechos. Esta es una caja de madera natural que está súper linda y es de esas que les dicen así de apertura secreta, se jala así nada más la puertecita o la apertura y abre hacia el lado. Estas cajas aquí en México las utilizan mucho para dar los regalos de las bodas, ya ven que les ponen que las pastillitas para la cruda, que el jaboncito, que las toallitas que ahorita está el gel y todas esas cosas, ahí las agregan en estas cajitas y ya sirve también de cajitas, recuerdo. Pero en ese caso yo fui a un lugar donde a un carpintero y él me dijo este, ay hice unas cajitas de mango, pues dámselas, yo me las llevo y miren qué chuladas de cajitas que son estas. Bueno, vámonos al tema. Para comenzar vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo aquí este que es una tinta para madera, es base alcohol, es color nogal y esta es de la marca Comex. Búsquenla en su país, no por la marca, sino por el producto, ¿ok? Son tintas al alcohol para madera. Bueno, entonces lo que tengo que hacer aquí, bueno, pues vamos a pintar todo lo que es el interior, los borditos, la parte de abajo de la tapa de arriba y la parte de abajo, la que se asienta sobre la base, ¿ok? Entonces vamos a pintar muy bien, es súper fácil, con un pincel nada más, con una sola capa va quedando porque tiene muchísima cobertura lo que es la tinta. Esta yo la estoy dejando del color tal cual nogal, si tú lo quieres más clarito, pues agregas un poquito de alcohol y se te hace el color un poquito más. Claro, ya lo hice en otro video, pero esto es por si tú quieres un color más clarito, también lo puedes hacer diluyéndolo un poquito en alcohol, ¿ok? Vamos a pintarlo por donde queremos, en ese caso, como les digo, borditos y el interior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a dejar secar muy bien. Hay una cuestión cuando pones la tinta al alcohol, hay que dejar secar súper, súper bien. Si tú pintas encima, por ejemplo, de color blanco, otro color, y no ha secado muy bien, te va a manchar la pintura, ¿ok? Entonces es importante que esté súper seco. Ya que está seca la tinta, ahora lo que vamos a hacer es blanquear. Vamos a blanquear nada más, no le vamos a poner muchas capas, así nada más, como ven, le estoy dando una ligera pasada de acrílico blanco y aquí, en la parte de arriba, nada más le puse la tinta en el pequeño bordito y ya, como pueden ver, estoy blanqueando la parte central de lo que es la parte de arriba. Esto, ¿por qué es? Porque no quiero que la pintura acrílica me llegue hasta el bordito porque como esta tapita se mete entre dos rieles, si yo le pongo pintura también en la orillita, después no va a entrar en el riel donde va la tapita. Entonces, por eso nada más le puse tinta en el puro redorcito de la tapa para que cuando yo la meta entre perfectamente bien. Y aquí un truco, si tienen ustedes esas tapitas que no les entra bien, pues pónganle vaselina, le pueden poner aceite para madera, le pueden poner vela, etcétera, para que corra mucho mejor. Ok, ahí está el trucazo. Y también, bueno, ya que estamos, muchas me han preguntado que ustedes barnizan y después de los días van a revisar y cuando abren las cajas ya se les pegó el barniz. Ok, esto es, pues sucede mucho con los barnices que son de manualidades. En mi caso yo utilizo el barniz base agua de la marca Sawyer y no me pasa eso. Pero si a ustedes les ha logrado suceder esto, van a secar la caja hasta que ya esté, que ustedes así al tacto vean que está seco y que van a hacer, van a poner igual un poquito de vaselina en todo el rededor o de aceite para madera antes de dejar la caja cerrada, ok, para que no se les apichigue o apegoste el barniz este, que son de manualidades, ok. Bueno, vamos a seguir, ya me desvié otra vez. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya que está así todo blanqueado, ahora vamos a hacer el decoupage. Para las partes laterales, tengo aquí estos retazos de servilleta que son los que encontré entre todas mis servilletas, los que sean más combinables con esto y lo que vamos a hacer es un decoupage básico en todas las caras de la cajita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar colocando una capa de pegamento blanco, cola, plasticola y que sea bien uniforme, ok. Vamos a esperar el punto mordiente. ¿Cuál es el punto mordiente? Cuando tocas con tu dedito y ya se te queda pegadito tu dedito, ese es el punto mordiente. Vamos a cortar la imagen, que sea más o menos el tamaño. Siempre dejen como medio centímetro, un centímetro de lado y lado, si es que están comenzando más para que no les vaya a faltar servilleta, ok. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a colocar, en este caso ya la estoy colocando así de una sola pieza, pero ya saben que hay varios métodos también. Tengo muchos videos ahí para que vean todos los métodos. Aquí al final les voy a dejar el enlace para que vean todos los sistemas que hay para pegar servilleta, ok. Porque eso también me comentaban, oye, ¿por qué uno la pega así, el otro la pega acá y el otro la pega allá? Porque hay muchos métodos, así que no se preocupen. Bueno, aquí ya lo tengo así, colocamos la servilleta encima, nos ayudamos de un plastiquito para estirar muy, muy, muy bien. Y ya que está súper, súper pegadito esto muy bien, vamos a lijar los bordes. Es importante que antes que lijemos los bordes, tiene que estar súper seco el pegamento, ok, lo que acabamos de pegar. Vamos a lijar los bordes y ya que están súper lijaditos los bordes, ahora lo que vamos a hacer es darle otra capa de pegamento encima y a eso se le llama el decoupage sellar. En este caso, como esta servilleta es, les digo que son los únicos retazos que tengo que yo aquí los voy a combinar. Miren, aquí voy a hacer una cosa que después dicen que no se hace, pero yo sí la hago. Y es poner otro pedazo de servilleta encima de la que ya pegué, ok, para darle este efecto y que tenga también un poquito de amarillito y vaya más combinable todo. Bueno, así le hice también en algunas partes de atrás, fui pegando pedacitos de servilleta para que me quede todo más o menos del mismo estilo. Bueno, ya que está eso así, bueno, ahora vamos a trabajar lo que es la parte de arriba. Bueno, para la parte de arriba ya está también aquí blanqueado y ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí yo tengo estos dos que son unas hojas de un libro viejo y lo que hice nada más fue quemar los borditos de lo que es la hoja, ok. Le quemé así como ven en la imagen y preparé más o menos que me dejara el centro de la servilleta. Estoy utilizando esa servilleta de estos caballos hermosos, preciosos, chulos, que divinos. Y anduve cortando el papel a manera de que me librara nada más la imagen central. Ya que lo cortamos más o menos a la medida, pues quemamos las puntas y ahora sí vamos a pegar. Vamos a pegar primero en este caso los dos papeles que son, en este caso tiene letritas en italiano, pero si tú no tienes papel de este que ya se ha envejecido así natural, también lo puedes envejecer con café, etc. También te voy a dejar el enlace del video para que veas todos los métodos que hay para envejecer papel. Y puedes utilizar periódico, puedes utilizar alguna imagen que tú bajes de internet, etc. Bueno, vamos a pegarlo igual, vamos a poner una capa ligera de pegamento blanco, del mismo que utilizamos para hacer el decoupage, y vamos a pegar las dos partes del papel. Ya que pegamos el papel, ahora sí vamos a tratar de centrar la imagen aquí como la queremos. Corta los borditos antes de pegarla para que te quede en el centro. Aquí como pueden ver, vamos a ir arriba de las imágenes que ya pegamos, no importa, nosotros vamos a pegar así encima y nos va a dar otro efecto. Ahora lo que vamos a hacer es poner así con el pincel unas pequeñas pringuitas o manchitas con el mismo pincel, nada más lo colocamos así, lo golpeamos un poquito y va a dejar esas manchitas aquí y allá. Igual esto va al gusto donde las quieres poner, perfecto, ok. Ya que lo tenemos así, vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a dejar secar muy bien, sellamos y barnizamos. Estoy utilizando mi barniz base agua de la marca Soyer. Y vamos a barnizar igual todas las carátulas o las caras de nuestra caja. Ya que está así, ahora vamos a envejecer, ok. Vamos a dar unos pequeños toquecitos de la misma tinta al alcohol, aquí y allá, aquí y allá. Y vamos a envejecer todas las orillas con este mismo tinta al alcohol, que viene un amor. A mí me apasiona este súper envejecido que le digo yo, porque viene así que hay una ternurita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ir bañando un paño con la tinta al alcohol y vamos a irle poniendo todas las esquinas, arrastrando un poco el dedito y poniendo aquí y allá, aquí y allá. Esto es opcional y también es dependiendo qué tanto te gusta el envejecido. Yo le fui dando por todas las orillitas, las cuatro orillas de cada cara de la caja, para que quedara súper súper vintage toda la cajita. Pero igual les digo, eso es al gusto. Y también le fui dando en las esquinitas. Ya una vez que empieza a secar la tinta al alcohol, ya queda menos fuerte el color. Y pueden hacer estas pequeñas rayitas encima de las imágenes. O sea, en el centro, acá y allá, para que también se vea envejecido en la parte central de la imagen y no solamente solo en la esquinita. Así también hice en la parte posterior. Y ahora sí, si quieren pueden volver a barnizar o ya dejarlo así. Ya eso es al gusto. No les pasa nada porque la tinta al alcohol no se cae. ¿Ok? Eso es importante. No se cae. Es difícil de sacarla. Así que váyanse con mucho cuidadito. Vayan haciendo sus pruebas, si quieren, hasta en algún otro lugar para que tengan un mejor resultado y no les vaya a manchar. Siempre tómense su tiempo. Utilicen alguna otra tablita. Vean de qué color les va a pintar, etc. Ahora sí, vamos a ver cómo queda nuestro súper proyecto. Y ¡tarán! Miren qué chulada de caja que vino. Esta caja, pues, es súper masculina. Está hecha así para los hombres. Esta aquí, ¿qué pueden hacer? Bueno, pues, pueden guardar el dominó. Pueden guardar las cartas. Pueden guardar un jueguito. Pueden guardar relojes. Lo que sea. Porque está muy, muy masculina. Todos para que me decían cajitas para hombres. Pues, aquí están con colores bien sobrios. Sin rosita. Pero sin dejar de ser chula. Qué preciosa, qué divina. Aquí les muestro, miren, todas las caras de cómo quedó. Y por todos los lados, de verdad, que a mí me fascinó. Quedó divi, divi. Bueno, pues, ahora sí me despido. Si les gustó, ya saben, regálenme su like. Suscríbanse a mi canal. Si no lo han hecho. Arrancamos. Hoy voy a reutilizar esta tabla que es de MDF. Este es un trabajo bien hecho. Miren, le paso la espátula, le paso la lija y no se levanta. Si tú no quieres reutilizarlo así, tienes que utilizar un removedor o levantador de pintura para que se alce todo. Si no, no se va a alzar si es que está bien trabajado. Si tu proyecto anterior tiene un poquito de arruguitas, entonces lo que vamos a hacer es lijar suavemente, quitar esas arruguitas. Y ahora sí, colocamos una o dos capas de pintura acrílica blanca para cubrir muy bien la superficie. Para este súper proyecto voy a estar utilizando esta chulísima, divina servilleta que tiene este paisaje campirano, muy ad hoc, con esta tabla que quiero hacer. Le corté los borditos y también me di para que me abarque hasta los borditos de la tabla. Ya que la cortamos, ahora lo que vamos a hacer es poner una capa de pegamento blanco, cola plasticola o también puedes utilizar los pegamentos comunes escolares o también los pegamentos más buenos como para carpintería. Todos esos pegamentos te sirven. Colocamos la capa ligera de pegamento blanco y, importantísimo, tenemos que esperar que llegue el punto mordiente, es decir, se pasa un poco la humedad del pegamento y cuando tocamos ya se nos queda pegadito nuestro dedito. Ese es el punto ideal. En este caso voy a estar utilizando pegar la servilleta con el método del forralibros. Ok, quitamos las capas traseras, colocamos, aplastamos, estiramos, aplastamos, estiramos. Este método con el punto mordiente te permite colocar perfectamente la servilleta en el lugar que tú quieres y más cuando se trata de servilletas que son todas completas. Ok, para las que están iniciando y si les dificulta, este es un método que es un amor, el forralibros, para que peguen sus servilletas así grandes sin que se les formen arrugas. Vamos a acabar todo primero la parte de arriba y ya que terminamos arriba vamos ahora a pegar los borditos, colocamos otra vez pegamento y nos apoyamos del plastiquito para ir bajando todos los borditos. Ya que lo tenemos listo, vamos a agrandar en este caso la imagen con otro pedacito del mismo diseño de la servilleta para que quede todo corrido. Ya que lo tenemos así, ahora volteamos la tabla y vamos a lijar los borditos. Ya que están lijaditos así, yo aproveché y le pinté por la parte de atrás de color café oscuro, también que le combine y vamos a dejar secar y vamos a barnizar toda la tabla dos veces. Esto es para que quede ya súper protegido nuestro decoupage. Ahora lo que hice es impermeabilizar o plastificar esta servilleta. Aquí es muy fácil de hacer. De preferencia utilicen algún cristal o peguen un plástico que quede lo más estiradito posible para que evitemos arrugas. Vamos a colocar primero una capa de aceite, la ponemos por toda la superficie donde va a quedar nuestra servilleta y vamos a retirar el exceso. Ahora inmediatosamente tomas tu pegamento blanco cola plasticola y damos una capa sobre esa base. Si se corta un poquito el pegamento no te preocupes. Ahora quitamos las capas de nuestra servilleta y vamos a poner la imagen hacia abajo. Vamos a estar trabajando por atrás de la servilleta. La colocamos, tomamos nuestro plastiquito para que quede bien bien pegadita a la superficie, al plástico. Y ya que está así, ahora vamos a dejar secar y damos una capa de barniz base agua. Dejamos secar el barniz base agua y ahora vamos a pintar con pintura acrílica blanca una o dos capas, las que sean suficientes para que quede bien bien nítida nuestra imagen. Dejamos secar y ahora vamos a cortar con tijera o a mano dependiendo como sea tu proyecto y de tus necesidades. Y tarán, aquí ya está cortadita. Yo le dejé estos pequeños como si fuera tierra ahí abajo. No la corté toda para que quede así el diseño. Y la vamos a pegar exactamente igual como hicimos con la servilleta. Colocamos una capa de pegamento blanco, ubicamos la imagen encima, la acomodamos muy bien y nos apoyamos de nuestro plastiquito para pegarla muy bien a la superficie. Ya que la pegamos, ahora vamos a alejar los bordes si es necesario. Ahora con un paño húmedo vas a limpiar el exceso de pegamento que te haya podido quedar. Ya lo podemos dejar así o podemos dar otra capa de barniz base agua por encima. Ahora le agregué este pequeño efecto envejecido en todos los borditos. Esto es con betún de judea. Ya saben que el envejecido es opcional si a ti te gusta. A mí me súper encanta que quede bien marcado. Así que siempre le pongo mucho en todas las orillitas. Y tarán, así quedó nuestra super tabla campirana. Miren qué belleza que vienen estos caballos. Me encantaron. Espero que a ti también te gusten. Se los puse porque se veía como muy vacío ese espacio. Ahí dije le vamos a poner estos hermosos caballos. Gracias por su compañía. Gracias por todo su apoyo. No se vayan sin antes dejarme un super like y compartir este video. Gracias por ver el video.